Con la entrega esta mañana de tres ambulancias para Morelia, Lázaro Cárdenas y Uruapan, inició la delegación del IMSS en Michoacán la renovación del parque vehicular, el cual este año consta de 11 ambulancias en total. En esta primera entrega de tres ambulancias, de 11 que van a ser, próximamente estaremos entregando otras cuatro, señor delegado, dentro de dos meses otras cuatro, en total serán 11 las que tendrá esta delegación. La inversión es de 1.600.000 pesos por ambulancia en un sistema de arrendamiento que permitirá a la institución tener la reposición de alguna unidad que sea siniestrada en 24 o 48 horas. La ventaja del arrendamiento es el que, como ya lo mencionaron, si la ambulancia se descompone, se siniestra, etc., el proveedor, el arrendador mandará una ambulancia en las siguientes 24 o 48 horas. Esto vendrá a mejorar la operación. Actualmente tenemos varias ambulancias siniestradas y pues están algunas de ellas ya llevan varios meses y eso ha complicado mucho el traslado de nuestros pacientes. Ramón Acosta Rosales, delegado de la institución de la entidad, señaló que las unidades entregadas hoy vienen a fortalecer el parque vehicular del IMSS en Michoacán, que hasta hoy constaba de 18 ambulancias en operación y 6 siniestradas en talleres, lo que complica el traslado de derechohabientes. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.